La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. ¡Una pita hidrolara! ¡Una respuesta! ¡Hidrolara te da una respuesta! ¡Metrobús está saliendo en la calle! ¡Como un ladrón amado! ¡Presente y consecuencia! Bueno, esta tarde nos conseguimos acá marchando en contra de la mala labor que ha hecho el gobernador Henry Falcón acá en el estado Lara. Ya que las cloacas están colapsadas en lo que es la parroquia Unión, mejor dicho al sector La Entena. Estamos protestando también en contra de Inmahuar, ya que el aseo no se ha pronunciado y la basura está que nos come. Protestamos porque necesitamos respuestas para unas viviendas dignas y para una mejor proyección de trabajo. Acerca de acá la marcha que estamos realizando la tarde de hoy. El pueblo en este momento se encuentra con gran conciencia y está manifestando lo que es referente a todas las problemáticas y las necesidades que un ciudadano que fue electo por algunos larense realmente le quedó grande a la gobernación del estado. Está decadente con lo que es referente a los servicios públicos y en este momento acá en la parroquia Unión junto con la comuna Piotamayo, el colectivo del estado Metrobús Lara y el proceso de trabajadores, hoy nos encontramos manifestando todas sus negligencias. En tal sentido nosotros aquí, el pueblo organizado, protestando ante las necesidades que nosotros consideramos para tener una vida digna como nos enseñó nuestro comandante Chávez. Y por esas cosas y estas razones manifestamos hoy acá en la parroquia Unión. A Lara le ha caído una pava macha con estos señores que ahora desgobiernan tanto el municipio como el estado Lara. Las calles sumergidas en huecos, las cloacas desbordadas, la basura que no la recogen. Pero entonces ante este escenario catastrófico se levanta glorioso el poder popular, las comunas, el poder de Chávez acá reflejado con nosotros, hecho vida, hecho pueblo. Estamos entrando a la comunidad Círculo Obrero, una comunidad en donde que todas sus cloacas están colapsadas y están tapadas. Este es un gobernador que nos da respuesta igual en nuestra comunidad, la gentismo barrio, el aseo no pasa cotidianamente. Nuestra gente, la comuna Pío Tamayo, le está diciendo al ciudadano gobernador y al ciudadano alcalde que le dé respuesta. El comandante cumpliendo su legado y cumpliendo sus cinco líneas estratégicas. ¡Para adelante! Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Estamos protestando contra Ido Lara, las miradas azules atapadas. Estamos también protestando en contra del fascismo, fascismo perseguidor. Estamos apoyando a Nicolás Maduro y estamos apoyando también a Corpolara. Estamos luchando por nuestra vivienda. Estamos luchando por una mejor revolución también. La problemática de Metrobulara, ya nosotros tenemos una larga lucha, siete años. Y un poquito más, se podría decir. Y sobre todo, el ciudadano, nuestro gobernador, no ha metido ni siquiera invertido. Y ha dejado destruida un servicio público más. Tenemos Ido Lara, tenemos la alcaldía con la basura. Y tantos problemas que tienen diferentes instituciones de la gobernación, pero él sale con su cara muy lavada, solamente él. El beneficio de él, simplemente pidiendo recursos, con todo respeto a todas las personas religiosas, para un monumento donde todas las instituciones del Estado se están cayendo. Ponemos la problemática de siete años, un cementerio, una pérdida que todo el Estado conoce, y con lo que es referente al transporte. Y venimos a hacer el reclamo, hacer el reclamo referente a los sueldos y salarios, el aumento que nos deben del 40%, nos deben el fideicomiso, nos deben esta diferencia de sexta tique, y venimos aquí apoyados por la Comuna Piotamayo, colectivo de vivienda de Metrobulara, a reivindicar nuestros derechos. Estamos protestando por la ineficiencia de este gobierno regional, que no ha aportado solución a los problemas de la comunidad de aquí de Unión, en especial a Hidroulara, que tenemos las cloacas colapsadas, y no ha venido siquiera a hacer una inspección. En Metrobulara tenemos un grave problema, ya que la empresa se encuentra prácticamente paralizada, porque el gobernador no ha inyectado los suficientes recursos para que esta empresa salga a producir y trabajar por la comunidad. Estamos protestando, estamos protestando todo lo que nos sirve en el Estado Lara, empezando por las autoridades de la gobernación. Nosotros, ese gobernador corrupto, vagabundito, hasta cuando jode y no le ponen los ganchos, en cambio al pueblo a veces lo joden, ¿verdad? Entonces nosotros hoy, estamos, mira cómo están las calles, nosotros no somos ni siquiera, viste cómo trae su policía para cuidar a sus chinos que tienen sus negocios, nosotros no somos ni guarimberos ni saqueadores, nosotros somos pueblo organizado que exigimos derechos, derechos a tener cloacas, derechos a tener buenos servicios públicos, porque para eso los pagamos y bien caros y no los cumplen. Y el otro, el borracho que nos llevemos allí, que se metió por gentes equivocadas, gentes confundidas, que llegó a la alcaldía, es otro sinvergüenza que ni siquiera recoge la basura. Entonces, bueno, que puede recoger basura, que es basura. Si verás que puede recoger la basura, es de su familia, está con los gusanos. Entonces, fíjate, entonces nosotros estamos protestando por esos malos servicios, pero también nosotros estamos saliendo a caminar movilizados, el pueblo organizado, en apoyo a las políticas del gobierno nacional, del comandante Chávez y ahora del presidente Maduro, presidente obrero, ¿verdad? Entonces nosotros estamos también en apoyo, en apoyo a la gran misión Vivienda Venezuela, ¿verdad? Y bueno, y aquí estamos, pues el pueblo movilizado, solamente el pueblo movilizado puede neutralizar a la Guarimba y a esa derecha fascista que anda desesperada por hoy. Es importante, en primer lugar, protestar contra este falsón, contra este mal gobernador, también lo que hace es desgobernar, no recoge la basura y si no tiene un alto precio por ella. Entonces estamos en la calle para protestar por la ineficiencia de este inmaubar. También estamos en la calle contra la guerra económica que nos ha hecho la burguesía. Estamos en la calle contra el acaparamiento, entonces estamos en la calle para que los productos aparezcan, pues porque esta burguesía los tiene escondidos. Estamos en la calle también porque queremos nuestras casas de crecimiento. Le hemos hecho una propuesta al comandante Reyes y el comandante Reyes nos ha dicho que sí, que nos va a ayudar en las casas de crecimiento, que nos va a ayudar en las nuevas casas. Así que estos son los objetivos fundamentales de esta marcha y como tú ves, una marcha bien bonita, bien hermosa, que culmina hoy esta tarde aquí en la casada de la comuna Piotamaya. Es de verdad que juntos podemos resolver los problemas. Esto no aparece en los medios, aparece en los compañeros de Lara TV, que están acá presentes, aparece también en los medios alternativos. Es la alternativa donde se puede visibilizar las cosas que están dinamizando nuestros barrios, nuestras comunidades orgánicamente. Bueno, como podemos ver, la marcha ya ha llegado a su punto de encuentro, que es la casona de la entena, donde se estarán concluyendo y concretando los puntos a tratar, como es el reclamo de Hidro Lara, la mala vialidad, el colapso de las cloacas, la mala gestión de Imo Aguar y la mala gestión del presidente de Metrobús Lara. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Bamba. Aquí habla el pueblo. Radio Bamba.